Y bueno a todos, bienvenido siempre más en mi canal y a un episodio más de Pokémon GO, hoy vamos a hablar, bueno, es medianoche, bienvenido, bueno, para mí, para ustedes será la hora que sea, pero la cosa es esta, desde hace unos días, han estado bien, bueno, hace unos días no, ayer literalmente, salió una señal misteriosa sobre cierto Pokémon que no está dentro del juego, y sí, ya vieron obviamente el título de esto, y de hecho este video lo estoy haciendo porque en el directo anterior, este, apoyaron bastante y dijeron, y si, Si querían ver el video sobre eso, así que vamos a hablar de esto, si les digo que es posible que haya anuncios sobre esto, tal vez el día de hoy, tal vez en los próximos par de días, porque el día, este, jueves, hubo la primera señal para que se ubiquen, que me refiero con ayer, anterior, lo que sea, el jueves hubo la primera señal que fue esto, que es esta publicación, ustedes dirán, pero que tiene de raro o especial esta publicación, siempre te dice, feliz año del cerdo, este, comparte esta fotografía en realidad metada de Spoink, para que le, ten, tus compañeros entrenadores tengan, eh, estén, tienen, tengan una gran cantidad de intercambios Lucky, etc, etc, este tipo de publicación X que siempre te sucede de vez en cuando, pero que es la cosa, vamos a ver que está, está la imagen, está un Spoink, ahí, ok, nada, de otro mundo, hay un fondo como rojito, con estos como circulitos chinos y hay un splash extraño de pintura de color verde no tiene ningún sentido que haya pintura de color verde de pronto en una publicación de este estilo, no va con el estilo de la cosa, no va con la cosa del año chino, no va con la cosa con la cultura china de nada y de pronto verde neón ahí de la nada, sospechoso, ok, esa es la señal número uno, señal número dos, de hecho si vamos al perfil de ellos van a poder ver, lo notan o no lo notan, ok, no, si, si no lo voy a poner abajo aquí para que lo puedan ver en grande y es que efectivamente el banner de Twitter de ellos ha sido modificado y ahora también tiene manchas de color verde claramente esto es deliberado y claramente eso es algo que va, trasciende más allá de lo del año del cerdo y trasciende más allá de la publicación que vimos antes, porque antes uno podría decir como bueno, una decisión extraña artística para la publicación sí, pero cuando hay algo como el banner, que es algo que se ve todo el tiempo y para todas las cosas dentro del perfil de ellos también cambia, es por algo, así que hay mucho sentido de que fuese Smeargle el que sea, que salga hay que decir, Smeargle no esperamos que sea la gran cosa en términos de batalla y claramente tiene la gran incógnita de su movimiento que lo que hace técnicamente es copiar un movimiento permanentemente para su set no sé cómo lo vayan a hacer, la verdad es que todavía sigue la gran incógnita he visto, ya que claramente hay miras hacia el posible Smeargle he visto gente teorizando en diferentes sentidos como por ejemplo que fuese el premio de caja semanal o el de los siete sellos del próximo mes, ya que en marzo cambian no estaría mal, Shedin ya debutó de esa manera, ¿por qué Smeargle no? la verdad es que no es una mala idea, de hecho es una bastante buena idea en términos de cómo verlo o cuándo verlo, aunque esto es la cosa están haciendo teaser de esto un mes antes de que eso pueda suceder así que, ¿por qué hacer teaser dos días seguidos un mes antes? saben, siento que es demasiado antes para hacer teaser así que, algo me dice que saldrá antes de marzo y creo que no será de la caja solo por esa razón, puede que sí lo sea, puede que siempre te abraza aquí en callados durante tres semanas y luego después haga otro teaser no sé, se me hace un poco raro segundo, hay gente que ha estado con la teoría también de que ya que viene San Valentín y probablemente salga Mime Jr. dentro de eso que qué va a pasar con Europa y su regional, lo que sea a ver, yo lo que digo es lo siguiente no tiene por qué haber ninguna cosa equitativa de regionales realmente eso no existe en la propia primera generación había muchos sitios que no tenían regional del todo así que no es como que le deban uno a Europa si es que Mime Jr. si hiciese internacional sin mencionar que además no sabemos cómo vaya a funcionar eso puede que Mime Jr. sea una Baby Evolution exclusiva de una región y también al mismo tiempo, sí que hay que decir Smeargle tiene mucho sentido como Pokémon regional de Europa claramente está basado en ciertos aspectos culturales sobre la pintura que está muy ligado hacia allá en el sentido así como Mr. Mime siendo un mimo estaba muy ligado también hacia la cultura así que tiene sentido, creo que hasta la especie de la raza de perrito a la que está basado también es oriunda de Europa así que tiene como muchos rollos que van hacia allá así que algo de sentido tiene yo creo que vaya a ser regional honestamente algo me dice que no siendo que es algo tan a grandes rasgos como se está mostrando no lo veo suceder que sea regional y más siendo que es el último que falta de la segunda generación si hubiera salido al inicio tal vez lo vería pero siendo que ahorita está saliendo hasta el final creo que va a ser para todos honestamente aunque tendría sentido pero creo que va a ser para todos pero bueno por ahora estamos en el terreno de especulación de cómo será que lo sacan de cómo será que pasa con su movimiento especial o qué si quiero que abajo pongan en los comentarios qué creen ustedes qué piensan de Smeargle cómo creen que será y creen que será regional creen que será liberado de manera normal creen que será liberado por investigaciones o por un evento especial o durante San Valentín o en qué pónganle en los comentarios para ver sus ideas pero claro está que algo se acerca y algo está pintando de verde el feed de Twitter de Pokémon GO y eso no es coincidencia pero bueno es todo para ahora si les gustó el video dejen su like y suscríbanse para más y nos vemos en el próximo episodio adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!